Vecinas y vecinos de San Miguel, quiero invitarlos en esta oportunidad para que asistan a la tercera marcha convocada por el movimiento No Mas AGP, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Es una marcha familiar, se va a realizar en la Alameda, desde el Metro Héroes hasta Portugal, por la Alameda. Desde las 11 de la mañana los invito a que participen junto a su familia en este gran evento que exige un nuevo sistema previsional, que exige respeto para los trabajadores, igualdad de género, que exige unidad del mundo social y político para que podamos producir los cambios en la sociedad chilena. Amigos de San Miguel, participemos de esta marcha, de este gran evento, y el día 23 de octubre votemos por las candidaturas alternativas. Compañeras y compañeros, el 16 de octubre hay una nueva marcha. Hay una nueva oportunidad de constituirnos como actores políticos, crear un hecho político importante. Los pueblos que se precian de sí mismos, que tienen dignidad, saben que tienen que luchar. Marchar es un instrumento de lucha, es una forma de hacerle ver al poder oscuro que está detrás de las ETP, detrás de las constituciones, detrás de las leyes del orden político actual. Las marchas son una forma de hacerle saber la voluntad soberana de un pueblo. Por eso yo quiero invitarlos a marchar. Quiero decirles que nuevamente tenemos en nuestras manos una oportunidad de hacerle oír la voz de un pueblo que está siendo sometido y abusado. Las ETP son de las más oscuras situaciones que ha tenido que vivir nuestro pueblo, una de las peores, enviará a más de 6 millones de adultos mayores a la pobreza. No podemos permitirlo. Tenemos que marchar. Y después de marchar, tenemos también que votar, constituirnos en actores políticos. Los pueblos que se levantan, los pueblos que luchan, merecen la dignidad de una vida mejor. Y por eso, por nuestros hijos, por nuestros ancianos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por los futuros chilenos, tenemos la obligación moral de salir a la calle, de marchar, de convertirnos en actores, actores de nuestra historia y actores de nuestro destino. Que se levanten los pueblos que luchan. El 16 de octubre nos vemos en la calle. Un abrazo para todos.